¡Ay, dame el control, porfa! Tienes como que córrate de tenerlo, porfa. No, 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 salados. Yo llegué primero aquí y agarré el control. Y me daba miedo, ¿se está maricón? Ay, ¿qué es el maricón que te para hasta la cama el papi y mami a las noches cuando quede miedo? Bueno, ¿qué? ¿No piensan contestar el hijo de puta teléfono? Ay, no piensan contestar, ¿contestá vos? Sí, sí, ¿contestá vos? No, no, seguirás hablando, yo no voy a ir. Pero tú decías mami o papi, tú decías para qué hablar. Sí, sí, pero ni modo, Javier, ¿no quiere contestar el teléfono? De ahí, Javier, ¿no quiere contestar el teléfono? ¡Oscar, te pesan las bolas! Y si me hacen control, yo contesto. Uy, sí, ¿qué dijo? Que ya le he descontrolado. Ay, bueno, aquí ya va a sonar. Esa es la perra de María, anda, anda, porque está. No me digas así, mira, ¿quién habla? ¿Tú, tío? No, bueno, ¿qué? ¿me piensan contestar? Bueno, bueno, está bien, vale. Este era todo. Chalo. Chalo, chalo. Chalo. Mami. Con papi. Sí, sí. ¿Ahora qué? Sí, sí, estamos viendo una película. Sí, tú estabas en control. Ok, chao. ¿Quién era? Ya era vos, no sé yo, que era mami. Quise caer con papi, o no sé qué, un compañero de trabajo. Y que van a volver tardísimo. Ay, me agüevas, y yo con esta hambre, ¿ahora quién va a cocinar? ¿De quién va a cocinar? ¿Usted es la mujer? Vaya, vaya, prepare algo. Por cierto, mamá me preguntó que si habíamos ido a superar a hacer las compras, tío. Pero le tuve que decir que sí. ¿Y quién fue? Porque yo no. ¿Ni yo? Ni yo, pues de acuerdo, no va a tener que ir. ¿Pero por qué lo quitaste? Ay, no ves que a este maricón le da miedo. ¡Scream! Pero deja eso. No. ¡Deja eso! No. 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 En serio, nadie. Andá a ver, por favor. Ay, debe ser el bicho de... ¡Squire! Ya le voy a dar el peso. Ay, no le da ni mierda. Ahora llega Mariana y nos mata el lanza. Sí. ¿Y usted cómo sabe? No es que yo ya vi los anuncios. Mejor trae acá. Ay, no. ¡Uy, qué bueno! Ay, no. Informe 12 no. Ay, yo no, hombre. No, hombre, sí. No es que hoy está buenísimo. Hoy van a dar un especial de... ¡Uy! De la vaca que tú, chiquito. ¡Buenísimo! ¡Ay, ay, ay! Y el regreso de Chupacar a Reloaded. No, no, no. Pero ¿por qué lo quitaste? Ay, no, no, es que mejor la película. No, esa película me da miedo. ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! Estado, levántese. Estado, levántese. ¡No se levante! ¡Está vos! ¡Ay, que no se levante! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¿Algo le pasó? ¡Mamá, llamé a 911! ¡Mamá, ¿algo le pasó? Estado, levántese. ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ay, el regreso no está! ¡Ay, ahí está! ¡Ah, está! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Se metieron! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma!